hola a todos soy carla de la empresa gd safety nuestra empresa está especializada en la manufactura y producción de los guantes de trabajo de hace más de 10 años hoy vamos a introducir lo que son los guantes de hl y voy a comenzar con ese guante que es el guante de hl 303 303 es un guante de látex el látex amarillo con un peyón interior la textura perdón la textura la palma es es como podéis ver la textura es de diamantes en la palma con unos bordes rizados como podéis ver generalmente esos guantes son de 30 son de 30 centímetros de largo como pueden apreciar en eso y se puede usar como para sumergir o para rociar para hacer las casas o sea para trabajar normalmente los guantes de hl 303 son de 30 y 80 gramos de peso y lo podemos hacer de varios varios tamaños o grosores hay de dos de ocho mil de once mil de trece mil de quince mil dieciocho mil y veintidós mil y se puede proporcionar en cuatro tamaños en ese en m en l y en xl ok en este momento vamos a a introducirles o explicarles que cómo es el empaque de esos guantes durante normalmente se empacan en en 12 2 en empaques de un plástico de 12 pares en un empaque de de cartón de 240 pares y ese guante ha pasado la certificación europea de la silla alcanzando con un 20 21 un 20 21 ese guante y actualmente los estamos vendiendo en varios países de europa como rusia de la rusia ucrania en asia en kazakhistán en la república checa en polonia brasil etcétera en más de 70 países en el mundo las características de ese guante tiene varios y varias múltiples funciones como para eso es como para para el hogar resultar paruda para lavar para trapear para fregar para desde múltiples usos y si tiene alguna demanda si quiere hacer algún pedido de esos guantes sus preciosos guantes que te van a ayudar un montón puedes contactar con la empresa de bs este y esperamos cooperar con gracias